Buenas tardes, bienvenidos a este fortalecimiento semanal con Emilio García, un servidor transmitiendo desde la Ciudad de México sean bienvenidos y bueno, mientras ustedes van uniéndose a este fortalecimiento yo voy a dar lectura a las sugerencias que nos han hecho favor de enviar en Whatsapp acerca de los temas que les gustaría que se facilitasen el día de hoy entonces, bueno en cuanto entren, les suplico por favor póngannos likes, emotizones aquí mismo, háganos las sugerencias de temas que quieren que se fortalezcan compartan mucho también este video fuera de este grupo y cuanto más ruido podamos hacer pues bueno, cuanto más se fortalecen más personas en este planeta en fin, entonces vamos a ver, ¿cuáles son las sugerencias? dice Mirtha Ferral para estar más en el goce y la alegría nos sugiere ¿qué otro tema nos nos están sugiriendo aquí? fortalecer dinero y negocios dice Yarlene dinero dinero y presente conmigo todo el tiempo nos dice otra persona cuyo nombre no puedo ver aquí la misma Yarlene nos dice que tiene debilidad por su hija que está rebelde y no se quiere ni peinar y que le tiene que pegar para ducharse ¿qué más? ¿qué me quiere mostrar al universo que no logro ver? ok fortalecer relaciones de pareja y con mis hijos bueno, coincide con el tema de la debilidad por la hija dice oh my god ¿cómo son las cosas? si estoy yo en estos momentos con su niña la verdad no me queda del todo claro Leslie me gustaría que si estás ahora aquí sintonizándonos nos comentes pues ¿cómo está este tema de que de que permisión tal cual lo escribiste permisión de elección con mis hijos a ver, ayúdame aquí a a ver a ver qué onda ¿no? ¿me puedes ayudar a compartir en mi perfil que estoy en fortalecimiento ahora mismo? gracias luego ¿qué más? bueno, insiste Yarlene que la está haciendo sufrir su hija ¿no? ¿qué se requiere aquí sobre eso? y que me está haciendo sufrir con mi hija y temprano cuando estaba haciendo el proceso de fuera de control me dio la chilladera ya que tampoco es ignorarla de su permisión porque tiene ideas de su permisión creo que tiene una confusión aquí todos ustedes cerca de su permisión ¿no? la permisión que ustedes son de ellos más bien ¿no? porque tiene 10 años ¿cómo lo canalizo? ¿qué sé de fortalecer? y le digo de correr la barra si me dice que no Claudia Yaguno nos dice fortalecimiento para la ampliación de mi casa y dinero fortalecimiento para tomar decisiones que me cuesta mucho nos dice loca y enferma por vivir Silvia Zenoff no puedo entrar bueno, hasta aquí ya hasta aquí las sugerencias en uno de los grupos vamos a ver que algo dice una persona me encanta puso todo fortalecer todo esto me recuerda cuando yo cuando yo era niño a los reyes maules decía por favor tráiganme todo dice Rebeca salud, amor, ansiedad creo que todo en general gracias por tu contribución eres único muchas gracias Rebeca Pilar Fernández me cuesta salir de mi zona de confort estoy consciente de eso y de eso salir de ahí vente al fundamento eso es candidata perfecta para el fundamento si estás que si no has salido de la zona de confort durante tanto tiempo vente al tomar el fundamento Claudia conectar con el dinero en fin pues hay como unos 3 de dinero contra unos 5 de hijos entonces bueno no sé si a lo mejor bueno aquí no puedo ver yo los comentarios no me está permitiendo verlos aparece de cierta o menos de que no hayan colocado ningún comentario que no creo y bueno voy a voy ahora aquí a facebook a ver si ustedes han puesto algún comentario quizá hayan puesto algún comentario y aquí mismo los comentarios del video que nos están pidiendo aquí escuchándome yo mismo vamos a ver que comentarios si tenemos no es el mismo comentario que a mí me nos había dicho no vere corral bueno nos dice que gracias por compartir los fortalecimientos que le han gustado mucho mis clases liz morgan insiste en el tema de dolor en la mandíbula silvia senov nos saluda desde argentina fabiana rodríguez cruz también nos saluda ver el corral nos dice que les gustaría fortalecer sus emprendimientos y grandeza para desarrollar sus creaciones con más fuerza creo que hay dos personas que manejaron que hablaban del tema de emprendimientos que puede ser un tema futuro esto de poner estar muy fuerte para iniciar cosas hola emilio había alguien que mencionaba también un tema de ajuste de peso nada más que no vi dónde pues bueno pues está la clínica ajuste de peso y también ya hicimos un fortalecimiento de hecho hace dos semanas hace dos semanas en donde o tres dos o tres creo que tres donde surgió justamente la iniciativa de hacer la clínica de ajuste porque pues todo el mundo nos pidió que fortaleciéramos ese tema lo fortalecí en ese momento una intro y pues después me di a la tarea de crear la clínica de ajuste de peso bueno ya la había creado de traer traerla de nueva cuenta y tenemos una clase paga que justamente termina este miércoles y pues a ti no te importa que termine porque en realidad tienes todo ese contenido que tú podrías aplicar poner en práctica estar fuerte para ello sobre todo que pues yo haré otra clínica yo no creo que antes de julio o agosto entonces pues sería una muy buena oportunidad para que tú te refuerces en esos temas temas de alimentación estar más neutro frente a la comida lo que no comes si comes poco mucho aumentar la velocidad de atención en tu cuerpo para que puedas metabolizar eliminar y digerir más rápido después pues bueno no solamente uso herramientas del método bueno uso herramientas también de access consciousness para que tú puedas pedir aquello que requiere tu cuerpo y desde ese cuerpo idóneo el cuerpo ideal se crea a sí mismo y entonces pues él pueda traer a sí mismo lo que requieren todos los niveles ¿no? a nivel movimiento o ejercicio físico según lo quieras llamar o a nivel alimentación y suplementación a nivel hábitos también entonces estamos cambiando muchas cosas en estas clínicas no se las pierdan porque es o sea hay lugares en donde por supuesto que salimos aquí en vivo a contribuir con un fortalecimiento ¿no? y esto está cambiando algo en tu universo está cambiando ya muchas cosas para ti sin embargo hay áreas de la vida en donde quieres estar muy fuerte para elegir continuamente y tener una serie de tomas de conciencia emprender varios cambios y ese es el caso para muchas personas del ajuste de peso y la modelación del cuerpo por lo cual es ideal que hagan un acompañamiento como este de varias semanas en donde empiecen a tomar más tomas de conciencia acerca de su cuerpo conexión con él y empiecen a crear con como él desde él desde otro lugar ¿no? entonces ahí sí que pues un fortalecimiento de 40 a 50 minutos aquí que es además un fortalecimiento para un grupo pues no va a generar ese cambio radical que puede generar la elección continua durante tres semanas en un programa y pues te invito realmente a ello y el siguiente miércoles puedo tener la fecha del inicio de la clase de rejuvenecimiento es si estamos miércoles 14 es no 14 estamos iniciando la clínica de rejuvenecimiento tres episodios igualmente tres miércoles y pues bueno únete a la clínica de rejuvenecimiento tres miércoles para que pues bueno no solamente se trata de rejuvenecer por fuera y tener más belleza o para el tema de apariencia física sino se trata también de pues rejuvenecer desde dentro mejorar la fitness si tu estructura musculoesquelética y las funciones y por supuesto también todo lo que tiene que ver con la piel y apariencia externa entonces se trata de un espacio de vivacidad de efervescencia que es la jovialidad ese espacio de la juventud que tu lo encarnes y lo te sientas así y también por supuesto ataca a tus lugares no estás depresivo crees que ya se te pasó el tren que ya pasó tu época estás desganado desmotivado porque pues eso no cabe en el espacio de la juventud el espacio de la juventud es un espacio vibrante como lo dije antes es un espacio efervescente y entonces pues eso conectarte con ese con ese espacio que tú tienes y que tú eres que te permitiste quizás ser solamente durante una breve temporada en tu vida y que pues no es hora de que reclames entonces bueno voy a seguir viendo aquí los comentarios bueno otra persona Rocío nos dice que nos sugiere fortalecer las relaciones familiares y el dinero Silvia problemas con su hija y también ella problemas con mi hija y con su hijo Olga fortalecer el negocio y Roxy pues todo finanzas y toma decisiones bueno voy a seguir viendo aquí los comentarios a ver que más comentarios aparecen en fin sigo viendo sus comentarios la clínica está padrísima nos dice Berek es parte de ella bueno en fin ya vamos a empezar entonces vamos a empezar de lleno con el tema de la familia sí entonces voy a voy a ver qué está pasando aquí en específico con las personas que nos manifiestan el tema de la familia y sobre todo pues a nivel a nivel global entonces nos ponemos neutros por favor fortalecemos nuestra neutralidad la aumentamos tensamos la línea media por favor miren nada más me dice aquí María del Carmen fortalecer mis ganas de que me paguen lo que me deben de irme a vivir a otro lado ok pues nada más todos los ganas vamos a borrar esa conexión que estás haciendo ahí sí porque son cosas independientes no tendrían que estar unidas y las unes y se vuelven un drama se vuelven una historia cero menos infinito tú tendrías que estar fuerte para irte a vivir a otro lado independientemente de que te paguen o no si eso es una elección con la que tú estás fuerte y tienes un propósito ahí fortalecido no tiene que ver con tu carrera también pero en cuanto lo empiezas a asociar ah es que si me paguen quiere decir que ahí ahí hay confusión interpretación errónea llevarla a cero menos infinito ponte fuerte con tus propósitos y entonces si tú estás fuerte para irte a vivir a otro lado eso va a crearse va a crear el dinero para irse a vivir pero no es al revés es puramente y drama y victimazgo eso entonces ya lo estamos borrando para ti ¿cuántas historias tenemos así y no nos contamos todos para detenernos y no nos damos cuenta que pues eso es la mente así no funciona realmente entonces estamos sacando mente de ahí estamos sacando mente de tus propósitos en fin estupendo bueno aumentamos la neutralidad tensa tu línea media destensa recuerda que esto lo queremos hacer de manera natural sin esfuerzo bueno esto en realidad lo puedes empezar a practicar físicamente y de esa manera tú tienes una sensación más vívida de lo que es la tensión al punto que tú puedas solamente con un pensamiento hacerlo aunque no lo hagas físicamente entonces pudieras tensar todo aquello que indiques que pueda tensarse no solamente la línea media podrías tensar tus células podrías tensar tu cuerpo o algún órgano en particular vale sin embargo me gusta insistir en que lo hagan físicamente al menos cuando están en live conmigo para que puedan tener reconocer nítidamente esa sensación de tensión y recuerda que lo hacemos desde el cerebro craneal hasta la punta de la cola energética más tensión y estamos con esto aumentando tu inteligencia física nos dice justamente María del Carmen Salazar dice si no no tengo dinero para comprarlo pues justamente eso es lo que justamente estoy deshaciendo tu mentalidad carente esa es pura carencia no no tengo el dinero si no no me puedo ir porque no tengo el dinero no a ver el que está claro y fuerte para irse se va le paguen o no esa suma en particular genera el dinero para irse sea como sea sin importar lo que tome porque está fuerte para irse y entonces tú estás en víctima estás en víctima o sea no te sientas juzgada con esto este lugar de pues no me voy porque no tengo el dinero hasta que me paguen jamás ha sido así en la creación yo soy quien soy y soy el que se va y soy el que vive en ese lugar y me pongo fuerte con eso y eso genera un espacio donde yo voy a ser tan generativo y creativo y que me vincule con el universo que genere todo lo que yo requiero para irme o sea esto es un espacio cero creativo y eres una candidata perfecta para la clase de fundamento porque esto es justamente cambiarte el chip en una clase como el fundamento de ver cómo se crea porque tienes una confusión acerca de cómo crear está tu mente diciéndote cómo te lo dijeron tus abuelas tu familia el colectivo la cultura los ancestros los ancestros menos contigo la familia mucho ¿cómo se supone que se creaba? así no se crea nada así mira tú vas a estar dos o tres años diciendo ay no me pagaron ni por eso no me pude ir en fin bueno pero mira más que te estoy llevando que te des cuenta de eso pero también vamos a borrar algo vamos a seguir borrando aquí y entonces realmente te vas a empezar a preguntar pues con qué propósito estoy fuerte ¿no? ¿a dónde me quiero? ¿a dónde realmente si realmente me deseo ir o es un protesto que me cuento que no me puedo ir porque no me pagan solamente me iría así entonces no hago ningún esfuerzo no me comprometo no soy el que todo yo lo que tengo el que verdaderamente soy el que tengo que ser el que puedo ser no voy más allá comentamos aquí María del Carmen que está que está surgiendo para ti ahora que te facilito esto bueno entonces sigamos pensando en línea media aumentando la neutralidad sin mente sin espíritu fuertes para estar vacíos aumento de inteligencia física estupendo muy bien y entonces ahora sí vamos a ver qué pasa con estos temas de los de los de los hijos ¿no? Claudia Armesto que ya pues bueno ya elegimos el tema que es el tema de los hijos nos sugiere Claudia Armesto fortalece la amabilidad conmigo en fin relaciones familiares nos dice Rocío Álvarez problemas ah ya entendí Silvia Zenok dice que ella tiene problemas con su hijo y ella tiene y ella a su vez problemas con su hijo ajá está interesante ¿no? como define tiene problemas con tu hija ella con su hijo es más fíjate es más débil ella con su hijo que tú con ella ella contigo ella contigo tiene tú con ella no en realidad ella contigo ella con su hijo su hijo con ella o sea que aquí el problema es tu hija en pocas palabras no no digo en broma ¿no? ella tiene problemas contigo y tiene problemas con su hijo sí ya interesante porque entonces quiere decir que ahí hay un elemento ella está débil muy débil y entonces ella debilita la relación contigo y la relación con su hijo entonces hay que corregir cosas en ella ¿sabes? interesante ¿no? como trabaja el método yo en entonces tú te estás cargando algo que pues en realidad es una debilidad en ella que hay que corregir y también y no tanto en el nieto sino también en ella pues vamos a ver qué está pasando ella la percibo pues la percibo con mucha con mucha intensidad ¿no? con un exceso de mente vamos a ver cómo está si el tema está en espíritu no está en mente fíjate que hay un tema de emociones y un tema de emociones fuera de control muchas emociones fuera de control en tu hija vamos a ver si ella tiene está trayendo aquí pues cosas de otras familias desea haber sido hija en otros lugares sí haber sido madre en otros lugares no ella tiene una debilidad siendo hija ¿ok? tiene una debilidad siendo hija que no ha resuelto entonces vamos a a nivelar todas sus experiencias como hija exacto vamos a entrar a todas las emociones que tiene ¿no? en todas las emociones acumuladas en sus experiencias como hija exacto vamos a ponerla neutral y fuerte frente a sus experiencias sus emociones como hija ok estupendo entonces ahora sí vamos a borrar vamos a borrar 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 su experiencia negativa como hija sus emociones tenemos que ser más específico tiene mucho enojo ella tiene mucho enojo mucha ira como hija sí siendo hija entonces hay que borrar eso y esto le afecta en una gran intensidad lo tenemos a hacer ahora ya lo está bajando está bajando un 10 mil por ciento tengo que bajarlo a cero y a menos infinito borro el efecto acumulado la pongo neutral y fuerte frente a sus experiencias previas como hija obviamente y aquí hay que ponerte fuerte y neutral tú que lo estás pidiendo fuerte y neutral frente a tu hija a sus debilidades como hija el efecto acumulado en ti estabilizar y bueno te recomiendo que estabilices entre ese equilibrio a tu hija y pues bueno es tan interesante que aprendieras a facilitarla aún más y pues bueno aparte de facilitarla por ejemplo en el nivel 2 de mente en el nivel 2 de mente enseñamos todo esto tendrías un arsenal de herramientas que te serían muy útiles para poder estabilizar siempre de equilibrar la mente de tu hija cuando digo la mente digo sus pensamientos emociones y todas las cosas que se fueron de control ¿vale? pero bueno esto ya está corrigiéndose sobremanera ¿vale? vamos a ver otras personas que nos dicen aquí sobre los hijos Fabiola Rodríguez Cruz dice que fortalezca la relación de Mónica con sus padres bueno pues me gustaría saber quién es Mónica para ti ¿no? y tú que tienes que ver ahí no más yo porque quiero saber sí porque quiero saber bueno vamos a ver vamos a ver otros casos vamos a ver que nos habían nos habían pedido ajá ¿qué se requiere a que me está me está haciendo sufrir con mi hija? que me dio la chilladera ya que tampoco se iba a dar así que dice que le tiene que pegar ¿no? para que se meta a duchar ¿no? tengo debilidad por mi hija no tienes debilidad por tu hija está rebelde sí eso es débil no se quiere ni peinar le tengo que pegar para ducharse pues aquí fíjate que la parte de rebeldía de ella es la debilitante entonces vamos a ver qué está pasando aquí a ver déjeme nada más pues sigo abriendo sus comentarios para poder ver qué están comentando respecto a lo que ha ido corrigiendo y facilitando bueno María del Carmen Salazar nos dice más liviano pero no nos dice nada acerca de las tomas de conciencia que está tomando acerca de que va a elegir diferente porque o sea perdón pero yo les voy a arrastrar un poco pero es como de ah sí más liviano sí por supuesto y tiene razón en el sentido que le fortalece algunas cosas y tendría que sentirse más ligero o distinto y en ese sentido tu comentario es pertinente y gracias por haberlo hecho sin embargo también podrías compartir ay claro me doy cuenta que tengo que accionar mi mundo y que estoy cursada de brazos esperando a que a que me paguen como condición que nada ni quiero tanto irme o sea me gustaría ver una toma de conciencia de ese tipo en ti luego regresando entonces nos regresamos a Yerlin el tema de ¿tenemos agua ahí o no tenemos agua? no pasa nada tenemos que ver el tema de Yerlin de la hija la hija que es rebelde entonces vamos a ver qué está pasando ahí cuál es la debilidad de ella esto a Yerlin ya la habíamos facilitar en otras ocasiones pero bueno ella nos pone aquí los temas es más debilitante ella conectar con su hija es debilitante ella fíjense a pesar de que la niña tiene esta debilidad de la rebeldía que sí tiene una debilidad de rebeldía la hija conecta fuertemente contigo tú conectas más débil con ella o sea como tú debilitando la relación yo lo que percibía desde que tú desde que me leyeron esto porque me leyeron me leyó esto aquí ahí de mientras yo terminaba desayunar antes de entrar a este fortalecimiento inmediatamente lo que percibí fue una falta de autoridad de tu parte o sea que tú estás muy debilitada tienes una presencia débil frente a tu hija y entonces tú vamos a borrar esas debilidades ajá tienes una debilidad con la autoridad sí tienes una debilidad con la autoridad entonces vamos a borrar esa debilidad que tienes con la autoridad estás débilmente plantada con tu hija eso pues se está corrigiendo el acumulado de ello ok ¿tienes una debilidad en espíritu ahí? tienes una debilidad frente a la autoridad o el abuso de poder eso te debilita a ti y por eso tú tienes una debilidad para ejercerlo vamos a borrar eso por favor entonces muchas interpretaciones percepciones y formación errónea de lo que es autoridad con los hijos el acumulado de ello lo borramos vamos a borrar en tu mente entonces los defectos de esta debilidad que estaba en espíritu de ese abuso de poder y de debilidad frente a la autoridad o el abuso también de la autoridad una autoridad mal entendida vamos a borrar los efectos en tu mente a ponerte más neutral y fuerte frente a esas experiencias previas entonces vamos a fortalecer tu presencia frente a tu hija tu hija te percibe débil te percibe débil entonces fortalécete fuerte tu presencia física fuerte tu presencia con tu hija entonces toda la debilidad todo el acumulado de debilidad que has tenido con tu hija lo vas a borrar en ella y en ti en la relación hay algo más aquí que está atravesándose sin embargo hasta vamos a ver voy a ver si lo facilito porque hay algo más que se está atravesando que estoy sintiendo energéticamente familia hay influencia familiar aquí te debilita si es como si estuviera viendo el típico caso es de que tú no quieres ir a los lugares donde fueron contigo tus papás juzgas eso entonces te ha llevado muchas interpretaciones percepciones la familia te está debilitando para que tú seas tú tengas una autoridad con tus hijos y cuando digo autoridad no me refiero a como se llama al abuso de poder justamente al que hacíamos mención anteriormente sino que sea energéticamente tú estés energéticamente desplantado seas fuerte entonces no puedas no puedas ser chantajeable ni manipulable y puedas permanecer un espacio en que te haga sufrir te saque de esa conciencia de esa presencia ya y puedas dirigir desde ese espacio si tienes asuntos sin resolver tú con tus padres y tu familia entonces hay que resolver esos asuntos para que tú puedas estar fuerte más fuerte plantada con tu hija lo que te debilita entonces todos los asuntos sin resolver tienes asuntos resolver con tus padres cosmodichas resentimiento guardado cero menos infinito todo eso no vengas al nivel 2 tampoco de mente cuerpo y temas psicológicos no te estoy poniendo más fuerte frente a tus padres borrando todo lo que te ha debido te debilitó tu relación con tus padres y lo que les has guardado lo no expresado lo no resuelto y el acumulado de ello hay una niña que todavía la estamos estamos corrigiendo bastante pero todavía hay muchas cosas sin resolver que tienes tú ahí que podrías empezar a corregir con una técnica como esta ¿si? hacerte cargo fuerte para hacer frente entonces a ti algo que te vendría muy bien es fuerte para hacer frente a todos esos asuntos irresolutos que esta es una de las grandiosas contribuciones del método Yoven chicos la verdad es que yo puedo compartir esto de viva voz porque pese a que pues bueno tengo ya cuantos años como facilitador 16, 17 años pues cobrando por ello o sea trabajando profesionalmente como tal un poco más más de tiempo obviamente con el tema de la energía y recibiendo yo pues me llamó mucho la atención como hace dos años que llegó a mí el método Yoven pues vino a a mostrarme esos asuntos irresolutos que por supuesto yo les había dado vuelta con muchas herramientas pero que del todo no se habían resuelto entonces viene una herramienta como esta y resuelve finalmente muchas cuestiones finalmente y cuando digo finalmente es definitivamente y eso ha sido mi experiencia y por eso es que yo facilito esta técnica y comparto las clases que facilito así los invito a que vengan a tomar las clases también porque ustedes también tienen que hacerse hacer frente a algunas situaciones que han tenido colgando ahí pendientes quizá por milenios siglos y siguen repitiéndolo ok entonces esas son las grandios contribuciones de este método tiene una capacidad para resolver si que es inaudita y digo inaudita usando la palabra correcta y justamente inaudita si en fin en fin en fin Ivonne Monroy nos pone wow no sé a qué punto en específico se refiera gracias Silvia Senov que bueno fortalecimos a su hija como el eslabón más débil entre su nieto y ella nos da las gracias María del Carmen Salazar dice si todo eso que tú dices es lo que deseo sentir fortaleza para el desapego y disfrutar la posibilidad de irme a una nueva vida gracias por tus fortalecimientos no ayuda ni mucho si pero todavía esto está expresado desde un lugar como de señora sabes tú estás muy identificada con una no veo aquí un ser infinito veo una señora que quiere que te desapegarse posibilidad de una nueva vida o sea muy identificada muy la cultura debilitándote mucho la familia también la cultura donde no te ves como un ser infinito no importa la edad bueno ustedes ven las vidas de Chagall Marc Chagall este pintor pues es ruso ¿no? pero que vivió en Francia de esa imaginería naif bellísima de las lunas y los tejados ¿no? y los violinistas es muy muy naif este pintor Marc Chagall no sé quién lo conozca ve la vida de Salvador Dalí en su etapa tardía de Picasso en su etapa tardía altamente prolíficos y entonces ahí tienes a Picasso investigando con la cerámica en su etapa tardía ¿no? trabajando cerámica después de pues haber ya deconstruido el figurativo y propuesto el cubismo ¿no? o sea realmente para el cubismo nos viene viene a acabar con el figurativo o sea es decir el arte donde solamente pues como retrato se pinta la realidad tal cual pues que es el padre de la pintura moderna y ya había hecho eso y pues entonces en su etapa tardía ya no acuerdo ni con qué otros medios se expresó no quiero errar bueno varias veces he visitado varios museos de Picasso en diferentes partes del mundo y aparte he leído sobre él a mí me gusta mucho historia del arte pero a mí me llama mucho de atención como hay grandes artistas que en su etapa tardía son mucho más prolíficos pero muchísimo más y entonces tiene una obra pero descabellada monumental o sea porque Picasso no solamente es de más del da Viño o este o Guernica o lo que identificamos como lo que rompió el figurativo y entonces así vas tú y ves a muchos pintores y artistas en general y te das cuenta de todo lo que crearon en su etapa tardía como bestias como bestias y dices wow todo lo que es posible ¿no? entonces a mí cuando personas me dicen no que ya que la madura que ya me retiré que una nueva vida no es que que tal que este es el principio de una nueva vida pero altamente prolífica grandiosa ¿no? que apenas empieza desprovisto ya de la crianza de los hijos de las distracciones del sexo y el romance de la confusión existencial ¿no? que tienes en los primeros de las primeras décadas entonces ya entras en una etapa de 40 50 maduro conociendo más tus recursos tu ser tu universo menos con menos urgencia sexual desprovisto de las obligaciones de la crianza educación de los hijos ¿qué más es posible ahora? y se me caen ya se enfilan a la tumba ¿cómo es eso? si debería apenas empezar la grandiosa creación la grandiosa contribución de ese ser que ya maduró y que ahora es posible que regale al mundo algo inédito ¿qué tomaría para que ese sea pues no es mi vida si ustedes no le dijen yo elijo eso en fin entonces yo no te veo aquí como ser infinito sino te veo funcionando como alguien que que es una señora clase mediera de su casa no eres eso vente al fundamento de verdad dice Bere Corral si te resuena algo que facilitas para alguien más nos puede servir a nosotros también por supuesto ese es el propósito de estos fortalecimientos ¿sí? ese es el propósito lo estamos fortaleciendo a todos aquí y bueno gracias por exponer los temas que nos proponen con toda franqueza ¿no? porque la verdad es que pues bueno hay una cabeza detrás de mi mano de todas maneras porque la verdad es que pues que nos cuenten que le pegaste a tu hija que este pues que no te pagan pues yo aprecio esa vulnerabilidad y esa franqueza que nos permita justamente crear algo aquí que sea contributivo para todos entonces pues enhorabuena gracias por compartir por compartir lo que comparten ¿no? en fin bueno entonces ya fortalecimos a dos personas con el tema familiar había alguien más que mencionaba algo de familia y no se pierdan la clase de relaciones que esa si la lanzamos ¿no? en breve la clase de relaciones si la voy a lanzar la verdad es que si así que no sé porque es tipo de relaciones porque decimos relaciones y creen que este pareja ¿no? y hay todo tipo de relaciones amistosas familiares justamente estas ¿no? las relaciones que tienen que ver solamente con pues con la cópula o el sexo la sensualidad y además las laborales ¿no? ella según cree que no se ve bueno en fin a ver entonces voy a ver porque alguien más me había pedido un tema de de la de la de los hijos permítame un segundo dice Maite fortalecer Maite Martínez que está en Morelia porque tiene un 443 como código local fortalecer relaciones de pareja y con mis hijos vamos a ver pues si Maite Martínez estuviera aquí me encantaría que me dijera que está pasando con los hijos ¿sí? ¿sí? y a ver alguien más permisión de la elección de mis hijos a ver vamos a ver alguien más pues la que me ponga aquí que está aquí Leslie de Estados Unidos nos pone permisión de elección con mis hijos permisión de elección con mis hijos Maite o Leslie ¿quién está por aquí? para que podamos fortalecer esto ¿a qué se refieren con esa permisión de elección con mis hijos? o sea que los dejen ser ellos mismos que tomar sus propias elecciones o que los quieren controlar la vida tener una conciencia clara acerca de dónde ustedes dirigen hasta dónde dirigen y en dónde los dejan elegir a ellos pues hacer sus propias elecciones a ellos aclárenme esto yo estoy aquí pendiente de sus comentarios les comento bueno pues tenemos programado el método ayuden para este sábado el nivel 1 el arranque ¿no? ¿quién se suma? ¿quién viene a esta aventura? miren mis clases no solamente son para que aprendas herramientas y las aprendas bien por supuesto las que les aprendas bien fielmente como las ha enseñado el doctor sin teléfonos descompuestos por un lado y por otro lado también pues son clases para que tú fortalezcas tu capacidad para resolver tú mismo por ti mismo o sea yo tengo yo tengo un compromiso de mostrarte también las herramientas de tal modo que tú puedas usarlas por ti mismo fortalecer tu insight o esa introspección de la cual tanto se habla aquí en el método para que tú puedas resolver cualquier cosa y en sí en la clase te voy mostrando cómo y suceden muchos muchos fortalecimientos y resoluciones o sea de la mano de este facilitador vienes a resolver bastantes asuntos y así te voy mostrando cómo tú también puedes hacerlo y empiezo este nivel 1 este es el sábado sí y el reforzamiento el reforzamiento ¿qué día es? el 2 el reforzamiento es el domingo sobre todo personas que ya tomaron el 1 y 2 con otros facilitadores y dicen pues no quiero empezar desde el principio pues dénse la oportunidad de venir a fortalecimiento para que justamente pueda yo corregir algunas cosas con las herramientas y pueda fortalecerte para que tú mismo hagas frente y resuelvas bueno a ver voy a ver después de esta pausa vamos a ver pues que me han comentado si alguien me ha puesto más algún comentario no está ninguna de las chicas ¿no? que quieren que quieren que se les fortalezcan a los las relaciones entonces bueno hemos fortalecido aquí varios temas el tema de la autoautoridad frente a tus hijos ¿no? que creo que esto es un tema para varias personas aquí lo percibo ¿si? entonces vamos a vamos a ahondar más en este tema para todos vamos a borrar esa debilidad donde la autoridad de los de frente a tus hijos pero me refiero a una autoridad sana natural una presencia fuerte de manera tal que tú puedas con un espacio de conciencia ser ese facilitador el que dirige únicamente ¿no? y no el que va a imponerle a tus hijos que sean algo que ellos no son ¿no? o sea ese espacio de conciencia que tú eres que pueda facilitar para ellos que ellos se conviertan en todo lo que ellos son vamos a borrar la influencia de expertos socavando tu fuerza que tu presencia esté fuerte frente a tus hijos vamos a borrar esa debilidad este es un tema que también abordo muchísimo en la clase de fundamentos ¿saben? en familia porque la perspectiva de access es muy peculiar con respecto a la familia y podría contribuirte mucho si es que estás debilitada en estos lugares es muy muy sui generis y obviamente también se va la yugular a todo este debilitamiento que han sufrido los padres en esta época postmoderna dada la proliferación de bibliografía y de investigación respecto de cómo ser padre y parece ser que todo el mundo te dice que lo que estás haciendo está incorrecto y que hay una manera mejor de ser padre ¿no? tantas herramientas y técnicas al grado tal que ustedes pierden fuerza ¿sí? entonces se vuelven completamente manipulables por sus hijos y entran en un lugar de confusión de autojuicio ¿sí? constante y eso como les decía antes es una la perspectiva de access es muy valiosa en ese sentido venganse al fundamento a esa clase ahí trabajamos bastante tiempo sobre familia y lo podemos corregir aquí en este momento con esa influencia de expertos a la cual hice referencia antes es decir los expertos la manera en que te han debilitado a ti como padre y parece que hay un karma aquí porque yo no soy padre yo no estoy sufriendo esto tengo mucha claridad al respecto a muchas cosas y no lo soy no soy padre tal vez dicen de Emilio tal vez por eso ¿no? tal vez yo no estoy viviendo esa experiencia porque justamente no soy parte de algún karma que hay que que hay que resolver ahí entonces vamos a cuando me refiero a este karma vamos a decir si hay un karma tú como experto si hay un karma ahí con los expertos de muchos padres con los que fungen como expertos también en sus vidas esa directora de colegio ese psicólogo ese perfecto ese coordinador esa maestra etcétera que te hace ver tu suerte con tus hijos y te dice que mal lo haces ¿no? que te viene a juzgarte o que tú a invitarte al juicio contigo mismo a confundirte vamos a borrar eso ese karma con expertos y es directo queridos o sea no es como de que mi mamá mi papá mis ancestros mis descendientes no en la mayoría de los casos tú directo con esas personas que te debilitan al respecto de la crianza y educación de tus hijos ¿de a poco no te caga? cuando te dicen y le dices no soportes a la fulanita que te dice no es que no trajo su tarea es que usted debería poner más atención es que ay pues es que le hace falta la atención de su papá es que no sé qué borra eso borra el karma que traes con esas personas el efecto acumulado debilitamiento de quien sea que funja como un experto al respecto al respecto de la creencia de la situación de tus hijos en tu vida y el efecto acumulado de ello lo borras y te pones fuerte y neutral frente a esa influencia que grande esa contribución ¿no? fíjense este mañana jueves les quiero contar tengo la clase de el cuerpo del éxtasis que forma parte de la magia del cuerpo desatada solamente quiero que percibas o sea ¿cómo te fortalecería a ti en todo conectar con un cuerpo más éxtático éxtático con equis o sea de éxtasis ¿no? ajá ese cuerpo estático ¿qué creaciones? ¿no? ¿a qué creaciones le corresponden? ¿a dónde te invita? ¿a dónde te lleva? ¿de qué miserias y bajezas te saca? ¿de qué espacios es de carencia? el cuerpo del éxtasis es un cuerpo que tú tienes es decir tus moléculas tus átomos tus células tienen esa conciencia estás dispuesto a activarla a ponerte más fuerte con esa conciencia a cuidarte más entonces elegir esos lugares que tienen más ese contenido mañana jueves 15 horas de México una clase paga que tiene un valor regular de 80 dólares y el lunes tengo el cuerpo de la felicidad dentro de la misma serie y hago lo mismo con la felicidad porque si tú de repente no de repente ¿qué tal que más constantemente conectas con ese espacio de felicidad? lo refuerzas en ti pues que sale de la ecuación igual y que entra más fácil velozmente porque quiere resultados lo que decimos en el método quiere resultados veloces inmediatos y constantes ¿qué manera más inmediata de entrar de lleno a lo que necesitas recibir a través del éxtasis y la felicidad? cada clase regularmente tiene un precio de 80 dólares y las estoy poniendo juntas en un paquete de 130 dólares entonces son clases que se nutren de las herramientas de método yo voy a fortalecerte con ese espacio guardar debilidades para que seas feliz y alcances mayores orgasmos en tu vida pero no nada más por la cópula que vivas más en éxtasis más en júbilo más en ese lado luminoso brillante no nada más luminoso porque no más es luminoso poquito sino chisporroteante me vienen pues fíjense curioso como en inglés se usan fíjense que curioso esta reflexión que me viene ahora que tenemos esas palabras obviamente en la lengua española que es en la lengua castellana que en realidad es riquísima destellante renumbrar destellar chisporrotear centellar centellante deslumbrante relampagueante tenemos todos esos términos para hacer referencia a algo que es brillantísimo no se tienen otra palabra por ahí díganme la otra se me esté pasando irradiar brillar cuánto se usan esas palabras en nuestro idioma en la vida casi no verdad si acaso brillante brillante brillar chisporrotear deslumbrante a veces cuando alguien se ve deslumbrante centellante irradiar radiante radiante creo que deslumbrante radiante y brillante es lo que más se usa no así en una lengua inglesa en donde tienes glimmering shining shimmering glittering ¿no? que más bright brilliant dazzling o sea y eso se usa muchísimo más en tu cualquier conversación tú escuchas en inglés esos todos los términos que son aventados así fíjate cuánto ellos están eligiendo esa experiencia y qué resultados ellos tienen cuán fuertes están ellos con ser glittering shimmering shining no shiny bright brilliant dazzling etc y nosotros en español que nos que nos está mostrando esto que no estamos fuertes con ese espacio no preguntamos por ello no nos conectamos con ello no lo estamos dejando ser wow cuánto eso afecta a tu experiencia y es justo lo que te quiero mostrar con la clase las clases estas de la magia del cuerpo que se nutren entonces de estas herramientas meto yoen de access consciousness y de otras cosas más y entonces pues mañana estoy a las 15 horas compartiendo esta clase de el cuerpo del éxtasis y el lunes a la misma hora 15 horas de méxico compartiendo el cuerpo de felicidad 7 se siente distinto se siente bastante distinta la energía igual o diferente desde que empecé a hablar de esto verdad que se siente distinto adquirió como una intensidad adquirió una fuerza la conversación y la energía en tu cuerpo vamos a poner eso fuerte con resultados y los resultados fuertes con esta toma de conciencia te invito pues ya están lanzadas las invitaciones la clínica de rejuvenecimiento próximo miércoles empiezo estas dos clases que tenemos jueves y lunes el fundamento de 15 a 18 de abril y tenemos por supuesto el nivel 1 este sábado para que vengas ya a ponerte fuerte para resolver que tengan muy bonita tarde los espero el siguiente miércoles en el siguiente fortalecimiento por favor compartan mucho esto si les gustó porque puede que le haga mucho eco a muchas personas que les corrija debilidades que tienen como padres y como hijos muy buena tarde lo hará 12 25 28 19 grabs